Ecuadorianos, el ex ministro José Serrano, quien ahora se perfila como precandidato presidencial, ha lanzado un contundente llamado de atención sobre el alarmante incremento de delincuencia en Ecuador. En una reciente declaración, Serrano recordó con preocupación cómo en 2015 el país fue considerado el más seguro de la región y en 2016 el más seguro de América Latina. Según él, la actual crisis de seguridad está erosionando los logros de esos años y amenaza con desestabilizar aún más a la sociedad ecuatoriana. Vayamos a mirar. El ex ministro José Serrano, quien ahora se perfila como precandidato presidencial, ha lanzado un contundente llamado de atención sobre el alarmante incremento de la delincuencia en Ecuador. En una reciente declaración, Serrano recordó con preocupación cómo, en 2015, el país fue considerado el más seguro de la región y en 2016 el más seguro de América Latina. Según él, la actual crisis de seguridad está erosionando los logros de esos años y amenaza con desestabilizar aún más a la sociedad ecuatoriana. Veo las noticias de nuestro país. Solo sangre, dolor, violencia, muerte. Una familia asesinada y masacrada en Durán. Una familia asesinada en Manta. Jóvenes asesinados en Solanda, Quito. Y pensar que en el año 2015 éramos el segundo país más seguro de la región. En el año 2016 éramos el segundo país más seguro de América Latina. Esto no puede seguir así. A participar en este proceso electoral, dándole al país una propuesta seria, concreta, sobre la base de la experiencia que tenemos, pero al mismo tiempo sobre la base de la capacidad y la convicción que nos permite tener ya esa experiencia con acción, con un proceso, no solamente de un plan de gobierno, sino con acciones muy concretas desde el día cero para poder recuperar la patria, para poder recuperar la convivencia social pacífica. Estaremos ya en el Consejo Nacional Electoral ratificando y aceptando la precandidatura. Como usted sabe, el Código de la Democracia establece que esa aceptación de la candidatura tiene que ser una aceptación física en persona, ¿no es cierto?, en el Consejo Nacional Electoral y al mismo tiempo a partir de ahí se extiende hasta el 31 de agosto la posibilidad de construir alianzas con otros movimientos y partidos políticos que aspiramos también se puedan concretar en la medida en que eso pueda darnos una solución más contundente para presentar un plan de gobierno mucho más fortalecido también en la lucha contra el crimen organizado y para resolver la crisis económica que tiene el país. Yo creo que aquí el compromiso en realidad no tiene que ser un compromiso partidista, no tiene que ser un compromiso individual, tiene que ser un compromiso en realidad con el país, tiene que ser un compromiso con el Ecuador, porque los ecuatorianos se alcanzaron ya de la bronca, del odio, de la divergencia, de la violencia entre los políticos. Los ecuatorianos y ecuatorianas lo que exigen a los políticos del Ecuador es que por un mínimo de sentido común, por un mínimo de dolor, de solidaridad con el propio país, dejen la bronca, dejen la pelea y efectivamente podamos enfrentar a los verdaderos enemigos que tiene nuestra patria, que son la pobreza, el crimen organizado, el narcotráfico. Serrano subraya que el deterioro de la seguridad pública no solo afecta la tranquilidad de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el futuro del país. Frente a este panorama, el exministro se compromete a proponer soluciones concretas y a fortalecer las políticas de seguridad si llega a la presidencia. Con una campaña enfocada en recuperar el orden y la seguridad, Serrano busca revertir la tendencia actual y devolverle a Ecuador el estatus de seguridad que una vez tuvo. Para Hechos Ecuador, Juan Marcelo Ponce. Seguiremos informando, unidos siempre por la verdad. Serrano subraya que el deterioro de la seguridad pública no solo afecta la tranquilidad de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el futuro del país. Frente a este panorama, el exministro se compromete a prometer soluciones concretas y a fortalecer las políticas de seguridad si llega a la presidencia, obviamente. Con una campaña enfocada en recuperar el orden y la seguridad, Serrano busca revertir la tendencia actual y devolverle a Ecuador el estatus de seguridad que una vez tuvo. Sí, esperemos que haya decisión en todo esto, sobre todo decisión con justicia, porque el problema es que puede haber decisión, pero sin justicia no pasa nada. Suscríbase ahora al canal. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.